Ya, otro hay que buscar, ya. A ver, dice, no hay, no hay. No hay, no hay. A ver, acá dice, se necesita este pintor para pintar casa a domicilio. Ahí, ahí, tú, ya me la ves. Sí, mi amor, acá estás en un lugar. ¿Qué opción ustedes? Tú pintas bonito, mi amor. Sí, sí, sí. Este. A ver. Ya, listo. Ahora sí. Ya vamos a poner. Ojalá que no hay... Siempre mantenga. No hay que ir al trabajito, eh. Ahí está, ya. Ahí está, Timbrano. Ojalá que haya trabajo. Ay, tu diosito, por favor. ¿Habla, buenos días? Buenos días, mamacita. Este, estoy llamando para el trabajo, para pintar casa, dice. Ah, sí, pero ¿con qué tengo el gusto? Ah, eh, Aquiles, mamacita, Aquiles. Este, mamacita, este, no lo puede traer su casa acá, a mi casa, para pintarle más rápido. Acá tengo todas las herramientas. Ah, usted me está bromeando, ¿cómo? Ah, no, no, no. No voy a pintar para tu casa. Ah, no, 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 bro. Ay, coño. No, ya, ahorita, este, ahorita vengo entonces a... a pintarle, mamacita. Ah. No, 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 no voy a estar en este momento. A las cinco, mamacita, se viene. ¿A las cinco? Sí, mamacita, te voy a explicar el lugar. Ya, ¿dónde es, mamacita? Eh, paradero conchitas. Ya. Hasta el frente. Ya. En las mismas tinitas te voy a esperar yo. Paradero conchitas, ¿no? Ya, entonces, ya vengo, mamacita. Entonces, ahí ya hablamos de precio, todo. ¿Ya? ¿Cómo puedes, por favor? Ya, ya, sí, sí, ahí vengo. A las cinco más, mi amor. Ya, ya, ya. Paradero conchitas, cruzando, dice, ¿no? Sí, a las cinco, mi amor. Más bien, amármelo. En la esquinita, dice, me va a aspirar en la esquinita. ¿Vais a amarrar la vaca? Ya, ya. No va a ganar tiempo, mi amor. ¿Qué cosa? Mucho, mucho más tarde. Ahí está. ¡Ese es el lugar! Este es el paradero conchitas, pues. Ahora sí, ahora. ¿Quién será? Ahí está, pues. La señorita está parada. Ella debe ser. Porque a mí me ha dicho, cruzas al frente. Ahí está. ¿Qué es eso de ser? Yeah. Mamacita, ¿os tienes el trabajito, mamá? Sí, Cholito, soy el trabajito. Ay, gracias. Este, mamacita linda, estoy bien. Necesitadito, pues. Necesitadito, entonces llegaste al lugar correcto, Cholito. ¿Y cómo es la paga, mamacita? Ah, la paga, Cholito. 80 soles y 20 soles del cuarto. ¿80 soles? Sí. ¿20 soles del cuarto? Le voy a decir que vivo acá cerquita, no va. Va, que ya no me cobre del cuarto. Si lo menos voy a ganar. Este, mamacita linda. Yo vivo acá cerquita, no va. Este, no sé. Ya no me cobras del cuarto, pe. Sin cuarto, por favor. Sin cuarto. Ay, esto me pasa por trabajar en provincia. Estos cholos son bien misios. Bueno, está bien, Cholito. Le dejemos de un ochento. ¿80, mamá? Sí. Y, mamacita, ¿y dónde es el trabajito? ¿Dónde va a ser? Aquisito, no más, papi. Ay, cerquita. Sí, yo aquí cito, no más. Ay, cerquita. ¿Aquí es el mamacita? Ponte cómodo, Cholito. ¿Aquí es? Sí, así es, Cholito. Ponte cómodo, Cholito. Ponte cómodo, Cholito. Ay, oh my God. Pero, mamá. No, tranquilo. ¿Y dónde hay que pintar? ¿Hasta pintar, autofía? Sí, me vas a pintar de blanco, Cholito. ¿Aquí? Sí, a mí me vas a pintar. Dejiste pintar, Cholito. Pero, mamá. No pinta paredes. ¿Qué cosa? Mira eso, usted me va a pagar ochenta soles. ¿Dónde es el trabajo? Usted me va a pagar a mí por mi servicio. Yo no. Yo lo hago, usted me la pago. Sí, claro, por mi servicio, pues, Cholito. No, 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 no me toques, no me toques. ¿Qué? ¿Qué cosa pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estará ese Aquiles? Me ha dicho que él iba a venir a las cinco de la tarde y ya. Ya se pasaron cinco minutos, ya. ¿Y ahora quién estará llamando? ¿Aló? Aquiles, me has dicho que ibas a venir a las cinco de la tarde. ¿Dónde estás? ¿What? Señora, ¿usted otra vez me está llamando? Cochila, ¿eres no? Ya te he dicho ya, señora. No voy a caer, no voy a entrar al hotel y voy a calatearme contigo. No, 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 señora. Para eso ya pones anuncio y me estás llamando también, ¿no? Espera, pues cálmate Aquiles, cálmate. ¿Cómo, señora? Ya, ya, me calmo, me calmo. Creo que había una confusión. A ver, este, regrésate, va a ir al paradero, Conchita. A ver, voy a regresar al paradero, Conchita. Aquiles, ¿qué tardón eres, no? Y encima me dices que te quiero calatiera en ese hotel. Para, mamacita, yo venía puntual. Lo que pasa, mamacito, me cojondió, pe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, mi calatiera? Mi calatiera, mi viola, conchita. No te ves. Gracias. Te he dicho que cruces de esa esquina a esta esquina para que pintes mi casa. Mira, esto es. Ah, sí. ¿Esa es tu casa? ¿Dónde estás a pintar? Ya, mamacita, pero ya estoy acá. Este, ¿y cómo es la paga, pe? 20 soles. ¿What? ¿20 soles? Ah. Igual, perdí mi tiempo. Ay, mi chacra gato, mi joven. No te voy a caer, no te voy a caer.